¿Qué es el alubias rojas o pintas? Tres chorizos, tres morcillas, una hebra de azafrán que posteriormente tostaremos, tres ajos, una cebolla y sal. Colocaremos en una bolsita de cocción la cebolla y los ajos partidos con el fin de cuando esté hecho el guiso poderlo retirar sin ningún problema. Colocamos las alubias pintas en la olla y cubriremos con agua fría hasta que empiece a hervir. Como ya ha roto a hervir, ahora añadiremos todos los demás condimentos. El saquito con la cebolla y el ajo, chorizo, las morcillas, el lacón o queso o jamón tierno y el tocino. Cubriremos de agua y cuando rompa a hervir añadiremos agua fría. Mientras tanto, la hebra de azafrán la pondremos en la sartén y la doraremos un poquito previamente antes de echarla al guiso. A continuación, una vez ha roto a hervir, intentaremos desgrasar para que no quede tan pesado. Sobre todo retiraremos lo más escandaloso del chorizo. Y posteriormente, una vez desgrasado, añadiremos un poco de agua fría y el azafrán en hebra. Y lo tendremos aproximadamente en la olla express entre 45 y 50 minutos. Ya hemos desgrasado el guiso y le vamos a añadir el azafrán en hebras. He consultado con la denominación de origen del principado y en la receta original no hace mención al laurel. Pero le voy a añadir una hoja de laurel que siempre le da un sabor muy apreciado. Como es tradición, añadiremos agua fría con el ánimo de romper la ebullición. Añadiremos y rectificaremos de sal. Y taparemos la olla 10 minutos más. Que con los 35 que lleva, sumará los 3 cuartos de hora aproximados que necesita para la cocción total. Vamos a retirar el saquito con los ajos y la cebolla y el laurel. Hemos retirado de la olla las morcillas, el lacón, el tocino y los chorizos y los trocearemos. El resultado final será este plato tan apetitoso.